Se odian desde hace 36 millones de años, y este es el motivo. Si creías que el odio es un sentimiento exclusivo de los humanos, estás equivocado. Muchos animales, por encima de las meras razones alimenticias o territoriales, demuestran tener un odio terrible hacia otras especies, sin que nosotros ni seguramente ellos sepamos exactamente de dónde viene. Quédate y descubre esta historia de odio entre estas dos especies. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su canal Locotomía. Antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana para activar las notificaciones y estar al día con todo nuestro contenido. ¡Comencemos! La vida pacífica de los búhos llegó a su fin con la aparición de las águilas. Así funcionan las leyes de la naturaleza. Casi cualquier animal debe tener un competidor. Nuestro planeta está lleno de animales que no se la llevan bien, pero los búhos y las águilas se han convertido en rivales perfectos. Luchan entre sí durante el día y la noche, comparten recursos, evolucionan, se matan entre sí y a veces se comen unos a otros, destruyen nidos, incluso pueden morir juntos en una lucha a muerte. La lucha de estos dos depredadores se convirtió en una verdadera guerra. Parece que en algún momento la naturaleza decidió que los búhos estaban aburridos de la vida demasiado fácil y les añadió competidores enormes. Los búhos realmente odian a las águilas. Tanto así que es mejor no dejarlos solos en un espacio cerrado, como una pajarera en un zoológico, por ejemplo. En el mejor de los casos, las aves se pelearán. Y en el peor, bueno, ya te imaginarás. Un día el zoológico decidió mantener juntos a las águilas calvas y a los búhos americanos. Y una mañana los cuidadores del zoológico encontraron restos de las águilas y los búhos muy satisfechos. No se llevan nada bien. Tanto así que cuando los bólogos decidieron recuperar la población de halcones que solo están emparentados con las águilas en el este de Estados Unidos, el primer paso que dieron fue estudiar la zona. Buscaban búhos americanos para asegurarse de que estos agresivos tipos no estuvieran cerca. Porque de lo contrario, los búhos habrían matado a todos los halcones arrancando a los pobres incluso de sus nidos o de los bordes de los acantilados. Y nadie sería capaz de detenerlos. Espera, ahora que hablamos de la guerra, Sería bueno ver las características de las partes beligerantes. Los búhos tienen la capacidad de moverse completamente en silencio y la capacidad de ver en la oscuridad. Pero las águilas tienen garras tan poderosas que pueden aplastar a sus presas sin distraerse en su vuelo. Los búhos se desplazan a unos 80 kilómetros por hora. Algunas águilas llegan a los 320. Los búhos tienen probablemente una mejor maniobrabilidad, pero no realizan vuelos largos. Las águilas tienen una vista increíble. Los búhos pueden girar la cabeza a 270 grados para controlar la situación. Pero si nos olvidamos de todo esto y nos centramos solo en el tamaño, el águila más grande, el picardo gigante, puede alcanzar los 105 centímetros de longitud. Al mismo tiempo, el mayor representante de los búhos, el búho Blackstone, solo alcanza los 70 centímetros. La mayoría de las veces, así es como funciona en la naturaleza. Si nadie tiene veneno, el más grande es el más fuerte y listo. Pero es más complicado que eso, por supuesto. Los búhos no solo se ofendieron con las águilas por ser más grandes. Por ejemplo, el menú. Los búhos suelen comer varios roedores, a veces liebres o ardillas. Las especies más pequeñas comen sobre todo insectos grandes. Y algunas comen peces y ranas. En resumen, yo no llamaría a los búhos tan glotones. No son koalas. Pero aún así, su dieta es más o menos comprensible. Pero las águilas, bueno, las águilas comen de todo en realidad. Desde peces y roedores, hasta vacas, ovejas, loros y tortugas. ¿Sabías que las águilas eran tan glotonas? Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y por supuesto, no dejes de darle me gusta y hunde esa campana de notificaciones. ¡Seguimos! Muchos roedores son activos por la noche, pero las águilas por el contrario están dormidas. Y los búhos pueden cazar con seguridad lo que quieran comer, sin miedo a la competencia. Tal vez por tener que compartir su nicho con otras rapaces plumíferas, megavoraces. Los búhos simplemente no tienen suficiente comida, así que evolucionaron rápidamente y perdieron tamaño. Al mismo tiempo, algunos científicos creen que los búhos, como muchos otros animales, eran mucho más grandes en la antigüedad. El clima era diferente. El aire era limpio. Pero parece que desde la aparición de las águilas, los búhos han disminuido seriamente. Tal vez la modalidad nocturna no les sirvió de nada después de todo. Y no pudieron encontrar nada realmente nutritivo. De hecho, no todas las criaturas que se enfrentaron a la competencia encontraron una salida. Muchos animales y aves que hoy en día solo se encuentran en los libros de texto de historia y biología no pudieron hacer frente al desafío de la naturaleza. Una vez que la cantidad de comida se redujo, ellos murieron. Pero los búhos son aves increíblemente resistentes. En cuanto algo cambia a su alrededor, encuentran la forma de adaptarse a ello. Existe incluso la teoría de que los búhos han cambiado su rutina diaria varias veces a lo largo de millones de años. Un especialista ornitólogo cree que los búhos son como aves que se adaptaron a las condiciones nocturnas, pero que luego hicieron incursiones durante el día en varios momentos de la historia. Es muy difícil averiguar qué ocurrió exactamente con los búhos durante la evolución. A diferencia de lo que ocurrió con los mamíferos y algunos dinosaurios, el esqueleto aviar es demasiado delgado y, por tanto, rara vez se encuentra como fósil. Así que tenemos que limitarnos a las teorías. Aún así, los científicos se encuentran de vez en cuando con una primicia fósil. En 1990, se encontraron en Wyoming los restos de un búho que vivió hace 55 millones de años. A diferencia de los búhos modernos, este tenía garras mortales, tan largas y afiladas que al parecer podía penetrar fácilmente su presa. Ya sabes, como un águila. Los búhos modernos prefieren usar picos, pero sus tatarabuelos parecen haber sido algo parecido a sus mayores enemigos. Me pregunto por qué los búhos tuvieron que renunciar a unas garras tan largas. ¿Las águilas la patentaron? Las águilas pueden ser llamadas los hermanos menores de los búhos. Si observamos su árbol genealógico, está claro que, en cierto sentido, descienden de un ancestro común. Tal vez incluso podríamos llamarles primos. Imagina la situación en la que un amigo no tan cercano viene de visita sin preguntar. Se come toda tu comida. Se queda dormido en tu cama a pesar de los intentos de acompañarle fuera. Y acaba rompiendo algo también. Las águilas se encuentran constantemente en esa situación, porque los búhos le roban los nidos. A veces, las águilas calvas construyen nidos solo para practicar, bueno, y para proveerse de bienes inmuebles por adelantado. Pero la mayoría de las veces, los búhos van a tomar estos bienes inmuebles. No hacen sus propios nidos. Así que se sienten perfectamente cómodos en los nidos de otros. Y no les importa si hay huevos o polluelos. En ese nido, para un búho son algo así como un desayuno ligero. No es de extrañar que las águilas odien a estos invitados. El enfrentamiento entre águilas y búhos es muy antiguo. Durante millones de años nunca han podido dejarse solos, ni siquiera cuando empezaron a cazar a distintas horas del día. Pero quizás muy pronto esta guerra sea irrelevante. Sí, a finales del siglo XXI, la temperatura media anual aumentará entre 45 a 50 grados Celsius. Podría provocar una catástrofe a escala planetaria. Pero incluso cambios menores podrían ser fatales para las aves. Ya hoy sus poblaciones están disminuyendo rápidamente. De hecho, según un estudio, América del Norte ha perdido unas 300 millones de aves entre 1970 y 2017. Y corre el riesgo de perder otras 389 especies en el futuro próximo. Las especies más pequeñas como los mirlos y los gorriones son las más afectadas por el cambio climático. Pero los problemas de algunas especies causarán problemas a otras. La posibilidad de alguna extinción gradual de las águilas podría ser muy alta. Y a los búhos no creo que les importe. Los búhos simplemente van a evolucionar una vez más. Si disfrutaste este video, por favor danos un me gusta y cuéntanos en los comentarios lo que piensas. Tenemos más videos para ti, pero suscríbete para que seas parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros videos tan pronto como se carguen. Eso es todo por ahora. Hasta aquí otra entrega de tu canal Locotomía.